Ustedes se preguntarán a dónde me encuentro o por qué ando con este delantal puesto. Pues déjenme comentarles que me encuentro nada más, nada menos que en el mercado central de nuestro querido San Salvador. Y en esta oportunidad me encuentro acá con mi tía Claudia que me tiene ya trabajando. No sé, porque ya es tarde, estamos vendiendo, no lo tengo yo aquí perdiendo el tiempo, por favor, póngase listo. Bueno, y acá tenemos lo que son los coliflores y los brócolis, ¿a cómo los tiene tía? Hay de dólar, de tres coras y de dos coras. Uy, qué, bueno, están un poco caros y baratitos algunos, vea, pero ya le vamos a ayudar. Bueno, creo que me voy a dar unos 10 para mi casa porque mi mamá me ha dado una lista enorme que ya se la voy a enseñar. Acá la tengo, pero espero de que cumplire todas las cosas de mi madrecita. Yo ando haciendo un sondeo, más o menos preguntando por qué nosotros los jóvenes debemos de venir al mercado central. ¿Qué usted nos ofrece? ¿Qué le puede ofrecer usted a los jóvenes? ¿Tiene boxers, calcetines, veo...? Cuando yo no quería que nadie me atrapara. Ah, no, pero aquí la oportunidad. Bueno, le voy a dar. Usted puede venir al central, hay muchas oportunidades de comprar, hay precios cómodos, hay de todo, en fin. Pero, ¿los jóvenes por qué quieren venir a comprar? ¿Para eso tienen a los papás? ¿Para qué quieren comprar? No, uno tiene que independizarse y venir a comprar aquí sus... Por ejemplo, al joven que estaba comprándome ahí, yo le di precio porque como él anda buscando para sus hermanitos y como es bien pobrecita, vea. Y a mí me va a dar precio también. Depende, si no le gustan mucho las cosas que no son muy caras, vea. Entonces, ¿usted, la sugerencia que le daría a los jóvenes es que vengan a comprar? Porque mira, esta faja también para las señoritas. Estas son para señoras y para señoritas, pero son fajas completas. Estas son boxers, de estas uso yo, vea. Sí, porque usted... Ya me pasean. Bienvenidos todos al central, aquí en la 12, los esperamos todos, somos vendedores todos aquí. Esperamos, somos amables, pero también somos bien bravos, vea. Entonces, hay pepino, hay de todo aquí, podemos recibirlos a dos brazos. Ok. Vean, visiten San Salvador, pero no me gusta que me digan rapado, a mí, a mí no. Bueno, entonces ya nos hizo la atenta invitación acá a mi tía para que vengamos a visitarla. Aquí estamos. ¿Qué tal, tía Margot? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Estamos para servirle sopa de pata, para los jóvenes también. Así es, mire, yo ya tengo un poco de hambre, a mí ya me dio hambre, pero quiero que me digan más o menos cómo es que es esta preparación de la sopa de pata, porque sabemos que los jóvenes también podemos venir a consumir esta deliciosa sopa de pata y que más acá con usted, Niamar. Sí, seguro. Aquí llevan los mejores ingredientes y el producto de mejor calidad. Y cuál es ese ingrediente secreto, si se podría decir así, esa especie ahí, o ese toque Niamargot que usted le da a estas sopitas tan ricas. Bueno, el secreto creo que no se lo podemos dar. Ahí se lo va a dar a usted solito, oiga. Bueno, amigos, recorriendo las instalaciones del Mercado Central, pues como estamos apreciando que hay una variedad de accesorios, aritos, relojes, diademas, para chicos y chicas, para jóvenes y señoritas. Y en esta ocasión me encuentro con esta guapa y simpática señorita que quiero que le demos una vuelta, por favor, Estefany, una vueltita. Eso. Estefany, ¿qué tal? ¿Cómo has estado, Estefany? Muy bien, gracias. Me alegro mucho de tenerte por acá y qué bueno. Y hoy quiero que me muestres y me enseñes los productos que tú tienes acá en venta en este negocio que sabemos que está con todos los poderes. Bueno, pues aquí tenemos varias cosas. Tenemos comestiqueras, carteras, bandoleras, aritos, anillos, carteras, billeteras, así. Bueno, gracias, Estefany. Esperamos que todos estos productos sean de utilidad para cada uno de esos jóvenes que nos están sintonizando y regresamos con más. Bueno, aquí andamos ya en lo último. Voy a revisar mi lista de mi mami que me dio para ver. Tía, ¿tiene tomate, tía? Aquí me ves tomatito, chile verde, que cebolla, la papa. ¿Cómo está? Tres libras por el dólar. Apájame unas bolsitas de cada uno para llevármela para la casa porque sí lo voy a necesitar. Por favor, ¿qué más? Bueno, tomate, cebolla, papa, pepino. Aquí tiene de todo, ¿vea? Así que como aquí la tía nos está ayudando, sabemos de que es una experiencia inigualable estar acá en el mercado central. Sabemos de que estas cosas solo se encuentran acá en el mercadito de San Salvador. Así es que regresamos con más de Play y para mí fue un honor el estar reporteando acá. Y este mi primer sondeo fue qué hacer, qué pueden hacer los jóvenes acá en el mercado. Reportó para Play Reinaldo Estupiñán. Hasta la próxima.